¿Por qué si Johnny Depp ganó, tiene que pagarle 2 millones de dólares a Amber Heard? Como recordarán, este juicio inició Johnny Depp demandando a Amber por 50 millones de dólares por difamación. Posteriormente, Amber contrademandó por 100 millones de dólares a Johnny Depp. Sin embargo, no siempre el total que se solicita cuando se demanda a una persona es otorgado por la corte. En este caso, la jueza, al deliberar en la corte, determinaron que la suma que debía pagar Amber de 15 millones, tras Johnny ganar, Johnny tuvo que pagar 2 por la contrademanda de Amber. ¿Pero qué opina Amber Heard de esto? Tras una declaración, se determinó que la decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy afligida porque la montaña de evidencia todavía no era suficiente para hacer frente al desproporcionado poder, influencia y dominio de mi ex marido. Estas fueron las primeras palabras de Amber Heard después de que se conociera que Johnny ganó el juicio. ¿Pero qué ha dicho Johnny Depp de que gano el juicio? Hace 6 años, mi vida, la de mis hijos, la de mis más cercanos a nosotros y la vida de personas que por muchos años me apoyaron y creyeron en mí, cambiaron para siempre, todo en un abrir y cerrar de ojos. Falsas y muy serias acusaciones criminales fueron lanzadas en mi contra a través de los medios que llevaron a una interminable cantidad de contenido lleno de odio. Aunque nunca se presentaron en cargos contra mí, habían ya recorrido el mundo dos veces en un ago segundo y tuvo un impacto profundo en mi vida y en mi carrera. Y 6 años después, el jurado me ha devuelto mi vida, estoy realmente honrado. Me siento en paz sabiendo que finalmente conseguí esto. Las primeras palabras de Johnny Depp de saber que ganó el juicio.